Compatriotas, si Francisco, su familia, en Honduras se dan cuenta que en mi familia hay narcotraficantes, te aseguro que Honduras vuela para buscarme a mi, para darme un cargo público y ser yo uno que mande a ustedes. Solo tiene que haber narcos en su casa y te darás cuenta que tu eres un hombre poderoso en Honduras. Así trabaja ese país. Los amo, hermanos. Da mucha pena hablar, pero la verdad es verdad. Jorge Calis, estoy en la corte judicial y la prima de Jorge Calis está envuelta en narcotráfico. Era la jefa, actually, en Honduras, del narcotráfico y toda esa gente metida en narcotráfico, envueltos en narcotráfico, familiares del Calis, de su casa. O sea, que la gente de la casa de narcotráfico tienen a un señor que se llama Calis que quiere ser presidente del congreso. Solo tiene que tener familia de narcos en tu casa y vete, de presidente, que te aplaude el pueblo y te sientan rapidito. Es que en Honduras la gente no mira para la claridez a gente decente. Tienes que ser corrupta, ladrón o narco y vales. Pero si eres como Francisco que canta la verdad y estás en contra de ellos, no te quieren. Tienes que estar envuelto en algo, lo de tu casa primero. Pero en tu casa tiene que estar el crimen o los narcotraficantes y te buscan a ti de presidente. Así trabaja Honduras. Son descarados, mis hermanos. Los amo mucho. Pero allá no estoy ofendiéndolos a ustedes. Estoy hablando de todos. Son descarados. Les encanta poner gente indecente al poder. Así trabaja Honduras. Esa es una enfermedad que tienen desde los antepasados. Viene del vientre de las madres que nacen en la miseria con gobiernos corruptos, criminales. Los mantienen mediocres a las familias y la mentalidad de estos niños crecen viendo a sus padres apoyando a criminales. O sea que esta gente, tú matas, robas y te señalan que eres ladrón, que eres criminal y que eres narco. Te da el voto el siguiente, el vecino. La vecina vota por ti aunque sepa que eres criminal. Y el hijo viendo que te denuncian como criminal y que su abuela y su mamá votan por ti. Ese niño va a ser uno de los criminales porque se da cuenta que su mamá es bandida. Que es una bandida que no tiene conciencia que vota por el criminal. Entonces ellos son el futuro de Honduras criminales. Así funciona Honduras. Hoy tú eres que ganas la presidencia, tomas leyes y decides. Y van a haber otros que van a querer desbarrancarte porque así trabaja Honduras. Nunca va a haber paz porque la buena gente es que quieren hacer algo. Van a venir otras y porque eres julano de tal no te van a querer. O eres arrogante o no hablas con la gente. Eso dice mucha gente de Francisco. ¿Por qué? Porque hablo, porque no tengo miedo. Y cuando tengo que decir las cosas se las digo. Entonces como hablo la verdad, soy arrogante. ¿Qué mentalidad? Yo vivo en Nueva York, abrí los ojos. Los amo hermanos.